Con el doctor Arturo Lara, quien después de ser integrante del tribunal en una sala normal, ahora recibe la encomienda, primero de forma emergente, pero ya estás ante el Congreso, tu propuesta ayer ingresó para quedarte en forma definitiva, como el magistrado de la sala especializada, que hoy me aclaras, tiene más funciones, además de la estrictamente de luchar contra la corrupción dentro del sistema estatal anticorrupción. Arturo, bienvenido y muchas gracias. Gracias Arnoldo, saludos a todo tu teleauditorio, y sí, efectivamente, he tenido ese honor de ser propuesto al Congreso para ocupar esta sala especializada, que es como le denominamos, pero a veces también en el tribunal le llamamos quinta sala, y tiene una competencia especializada que no necesariamente es excluyente de otros temas, y bueno, lo comentaré. Afuera, todos decimos la sala anticorrupción del tribunal. Porque es quizá la competencia que más llama la atención, o porque estamos en un proceso de implementación del sistema estatal anticorrupción. Tú eres un estudioso, yo creo que tú muy bien nos puedes platicar, así como que con peras y manzanas, explicarnos, ¿cómo puede beneficiar al ciudadano que está preocupado porque su gobierno sea decente, porque los que la hagan la paguen, ¿no? ¿Cómo esta sala puede ayudar a sanear nuestra vida pública? Bien, yo creo que es todo un esquema o un aparato en donde este nuevo sistema estatal anticorrupción, que deriva de un sistema nacional y una reforma constitucional integral, el gran avance que tiene es identificar, creo yo, a un ofendido de la corrupción, y este ofendido de la corrupción es la ciudadanía o el ciudadano. ¿Alguien que ha sufrido un acto de corrupción o alguien que se indigne porque está ocurriendo un acto de corrupción del que se da cuenta? En general diría yo que identifica la constitución al ciudadano como el lastimado de la corrupción y por eso lo intenta empoderar en este sistema anticorrupción y lo trata de empoderar en varios escenarios. El primero es que crea un comité de participación ciudadana, que este comité de participación ciudadana hace estudios y hace recomendaciones puntuales en donde encuentre actos de corrupción para que haya una mejora institucional, es decir, ubique las debilidades institucionales donde se presenten y hace recomendaciones puntuales a las autoridades para que las vayan corrigiendo. Ese es el primer punto, esos son cinco ciudadanos que tendrán que hacer esa labor. Hay un comité coordinador del sistema que es presidido por uno de los integrantes del comité de participación ciudadana. Es el presidente por un año y después se va rotando. Es en este caso la doctora Arminda Valbuena. La doctora Arminda Valbuena. Designada también en estos días. Así es. Pero no es el único escenario en donde se empodera a la ciudadanía. En este nuevo sistema cualquier ciudadano puede presentar una denuncia e incluso judicializar su denuncia si no tiene los resultados que... O sea, ir al Ministerio Público. En el caso que nos corresponde a nosotros, por ejemplo, en el de la responsabilidad administrativa, puede presentar su queja ante cualquier órgano interno de control, es decir, las Contralorías Municipales, la Secretaría Estatal o la Auditoría Superior del Estado. Y si no le... o no está de acuerdo con los resultados de los órganos internos de control, por ejemplo, puede impugnar esta decisión. ¿Y de qué podría estar inconforme? Por ejemplo... A ver, ¿y no le ponen al ciudadano una carga medio complicada? Quiero denunciar la corrupción. Ah, bueno, puede ser... Pero tengo que ir a tres o cuatro instancias. Puede ser que se personalice la queja o puede ser anónima. No necesariamente tiene que dar su... No, digo, alguien que quiera darle acá, pero que diga, a ver, no tengo tiempo, chambeo, bueno, pues aquí era el lucho contra la corrupción. Bueno, sí, pero puede ser algo que le esté afectando directamente, ¿no? Y tiene que defender. ¿Sientes que sí le facilitamos la vida al ciudadano con el sistema? No sé si le facilitamos, pero sí lo empoderamos. O sea, lo de si le facilitamos ya tendrá que ser un resultado de cómo se implementa. El trabajo que has desarrollado desde que se estableció la sala este año, ¿cómo lo sientes? ¿Hay ya... esta instancia es reconocida? ¿Ha sido usada? ¿Son casos que vienen, que te fueron heredados o hay nuevos? Hay de todo. Digamos que hay asuntos que me fueron heredados, que fueron 59, y lo que comentaba es que la sala especializada, no solo es especializada en responsabilidad administrativa, también es especializada en responsabilidad patrimonial e interpretación de contratos de obra pública del Estado. Que todo tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Sí, todo está más o menos vinculado, pero no necesariamente solo es responsabilidad administrativa, trae todos estos temas. Me heredaron 59. ¿Tus abogados de oficio pueden ayudarle a un ciudadano a que presente una cosa bien articulada? Le pueden ayudar, sí. ¿Están capacitados ya el área de abogados de oficio del tribunal? Es un proceso, es un proceso, habrá que empezar a ver cómo... ¿Porque hay que especializarlos ahora o algunos de ellos? Sí, hay un área especializada en responsabilidades administrativas, pero no depende del tribunal, depende de un área de una dirección general de la Secretaría de Gobierno. No, pero tú tienes tu propio... También, así es, pero hay una área especializada o defensores especializados en esa materia. Los nuestros también podrían ejercer esa función. Porque si no vas al Poder Ejecutivo, a lo mejor estás denunciando al Poder Ejecutivo, ¿no? Sí, también los nuestros podrían, ¿no? A ver, ¿qué es el grado máximo de sanción que puede aplicar en la sala especializada a un funcionario público al que se le apruebe que ha tenido una conducta indebida? Es una inhabilitación. Una inhabilitación. Y la inhabilitación... ¿Un cese, por ejemplo, si está en funciones? Sí, la inhabilitación trae aparejado el cese también. O sea, que si a alguien lo inhabilitan, también lo cesan. ¿Ese es tu expedito? Todo lo que está haciendo la justicia, si no es pronto y expedita... Esa es una ventaja de la sala especializada, que se pretende que el dinamismo sea mayor, es decir, que se puedan resolver más rápido los asuntos. Tú eres un estudioso y siempre te ha gustado mucho, escribes de los temas, das clases. Sobre este tema en particular ya estás trabajando fuertemente para que Guanajuato se mantenga en los primeros lugares como ha sido tradición en la vanguardia. Estamos trabajando en la implementación, estamos trabajando también en generar unos documentos que sean mucho, muy accesibles para el común de las personas o para todos, digamos, para abogados, para ciudadanos, como queremos hacer unos diagramas en donde podamos esquematizar y decir, estas son las etapas. La ruta de una denuncia. Así es, porque sí, si no, sí suena complicado. Eso es lo que estamos tratando. ¿Todavía no está listo este material? No, pero pienso que pueda estar listo en próximos días. La justicia anticorrupción en este caso, entra en una etapa de evolución, o sea, ¿puede mejorar el sistema tal como lo conocemos ahora o es estático? Porque de repente vemos demasiados órganos, demasiados comités, algo muy pesado de moverse. ¿O puede ser algo dúctil que evolucione conforme la sociedad evoluciona? Yo creo que va a ser algo que va a presentarse muy dinámico, porque para empezar, normalmente estas sanciones las imponían las contralorías internas, y ahora por conductas graves las impondrá el tribunal, y el tribunal tiene términos establecidos para cada una de sus actuaciones. ¿No son hechos estrictamente, digamos, pecuniarios o vinculados con recursos públicos? ¿Pueden ser otro tipo de decisiones? Sí, pueden ser obstrucción, por ejemplo, de investigaciones, y la sanción no solo es para servidores públicos, también para particulares que participen en actos que se califican en la ley como... Por ejemplo, vemos un incumplimiento generalizado de la ley de transparencia en muchas áreas públicas, o sea, no cumplen con lo que dice la ley que deben cumplir, cuando vas y preguntas no te contestan y encuentran recovecos. ¿Eso podría ser materia de una denuncia? Pues, sí, aunque las denuncias no se presentan directamente al tribunal, ahí sí habrá que hacer una aclaración, que las denuncias, más bien los casos son planteados por los órganos internos de control. Pero si los órganos internos de control no actúan, entonces ahí es donde el ciudadano puede presentar su demanda ante el tribunal también, para que el tribunal obligue a estos órganos internos de control a continuar con su actuación. Lo siento complicado todavía, magistrado. Bueno, ojalá eso avance, ¿no? Bueno, sí. Ojalá sirva de algo y tampoco tengamos que estar pensando en denunciarte constantemente. Ojalá que no, más bien yo sí soy partidario de que no se necesitan tantos casos, se necesita que haya menos impunidad. Se necesitan casos emblemáticos, ¿no? Así es, sí. Muy bien. Bueno, pues pronto el Congreso resolverá sobre esto. Ya platicaremos cuando se resuelva el proceso en el que estás inmerso en este momento de propuesta de ratificación, o de designación, mejor dicho, porque sería una nueva designación, para platicar más a fondo, ¿no? Gracias, gracias como siempre, y pues estamos a las órdenes. Qué bueno que nos hayas acompañado el día de hoy en este informe de la Presidenta. Como siempre, se nos gusta mucho estar aquí, y si nos invitan, pues con más ganas. El magistrado y doctor Arturo Lara es el encargado actualmente de la sala especializada, entre otras, la materia de anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa. Siempre es un gusto platicar con él. Regresamos en un momento.